El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿alguna vez han escuchado el término analfabetos informáticos? En la actualidad la informática, o al menos saber usar una computadora, se ha vuelto algo imprescindible, y a los que no saben usarla los llaman analfabetos informáticos. No obstante, incluso entre los que ya saben usar una computadora, muchos de ellos no conocen la estructura ni el funcionamiento de cada parte del disco duro de la procesadora. Solo la usarán aplicando los programas que han aprendido. Por el contrario, los fabricantes o los que han estudiado ingeniería de sistemas, no solo sabrán maximizar el uso de cada parte, sino, igualmente, podrán resolver cualquier inconveniente o problema que se presente. Y eso será porque conocen la estructura y el sistema de todo el ordenador. De la misma forma, Dios Padre, quien nos ha creado, conoce a la perfección al ser humano. En esta serie de prédicas, titulada Espíritu, Alma y Cuerpo, les compartiré en detalle cómo fue creado el ser humano por Dios y su esencia o estructura espiritual, almática y corporal. El conocimiento científico humano no lo llevará a entender esta revelación de Dios acerca de la composición del ser humano. Hermano, hay un axioma indiscutible, y es que únicamente Dios ha podido crear y dar origen al ser humano. El Salmo 139, versículo 13 al 16, describe algo impresionante. Y dice así, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entré tejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, a través de esta serie de prédicas, espero que, al igual que el salmista, llegue a alabar a Dios de todo corazón, porque usted es una obra de Dios, y las obras de Dios son todas admirables, únicas y maravillosas. Y eso lo sabemos muy bien. Hermanos en Cristo, esta serie de mensajes sobre Espíritu al Mi Cuerpo, que les voy a compartir a partir de hoy nuevamente, ya las he predicado en tres diferentes oportunidades. La primera fue en 1987, en una conferencia para ministros y pastores. La segunda fue en 1989, y, finalmente, la última en 1991, en la décima conferencia para ministros y pastores. He decidido compartirlas otra vez por dos razones fundamentales. La primera es porque hay muchos nuevos miembros en esta iglesia que no han tenido la oportunidad de oírlas. Y, la segunda, porque he considerado necesario que todos vuelvan a escucharlas sistemáticamente a fin que lleguen a entenderlas en su total dimensión. Y es que la gran mayoría ha crecido en su nivel espiritual y podrán ahora comprender mejor el mensaje de Dios en estas prédicas. Además, estoy seguro que la palabra les revelará cosas nuevas y extraordinarias que edificarán su vida espiritual. Tal vez se pregunte, ¿qué cosas nuevas le revelará esta serie de prédicas? Primero, lo ayudará a examinar su interior y así alcanzar más rápidamente la santidad. Entenderá por qué debe morir cada día a sus apetencias personales, a buscar su propia conveniencia e incluso a su forma de pensar. Comprenderá por qué el apóstol Pablo dijo, Cada día muero. Únicamente cuando llegue a despojarse de todo egoísmo, podrá reflejar al Señor en su vida diaria. Y en la medida en que lo haga, tendrá una mejor morada en el cielo y Dios lo amará más. Igualmente, descubrirá por qué debe negarse a sí mismo y sabrá todo aquello de lo que deberá despojarse a fin de recobrar la imagen de Dios y así tener dominio propio sobre su corazón y su mente. Segundo, solamente cuando llegue a conocer su corazón, no cederá ante la tentación ni ante los engaños del enemigo. Un antiguo proverbio militar dice que jamás correrá peligro si conoce a su enemigo y si se conoce a usted mismo. Esto quiere decir que si conoce sus propias limitaciones y, además, conoce a su enemigo, saldrá victorioso de toda batalla. Nunca deberá subestimar a su adversario. Deberá saber sus puntos fuertes, el número de sus tropas, su capacidad de réplica, su nivel de comando, las estrategias que usa, el terreno donde lo va a enfrentar, etc. Deberá saber todo eso. Y si el enemigo lo supera en fuerzas, deberá implementar una buena estrategia para vencerlo. Si solo se limita a atacar en forma imprudente, perderá la batalla. Deberá antes evaluar los diferentes aspectos y luego plantear la ofensiva. Es lo mismo en su vida espiritual. Esta serie de mensajes titulada Espíritu, alma y cuerpo es básica y primordial para que viva una vida cristiana en victoria. Esta palabra es para que usted se percate de la maldad que hay en su interior y pueda despojarse rápidamente de ella y así llegar a ser un vaso limpio de honra que Dios pueda usar. Pero primero y ante todo deberá negarse a sí mismo, es decir, morir a su ego. El apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, tuvo una forma de pensar muy obstinada. Siempre creía tener la razón. Era irreprensible en obedecer la ley de Dios y se esmeraba en extremo por servirlo. Sin embargo, no conocía la verdadera palabra espiritual y por eso se opuso a Dios. No obstante, después de tener ese encuentro personal con el Señor camino a Damasco, pudo darse cuenta de su egocentrismo y llegó a confesar que él era el peor entre todos los pecadores y que era como un abortivo. De esta forma, Pablo pudo negarse a sí mismo, es decir, morir a su ego carnal cada día y fue comisionado por Dios como apóstol para los gentiles. Es mi más profundo anhelo que Dios lo puede usar como vaso de honra y al reflejar en su vida el corazón y el carácter del Señor, llegue a la mejor morada en el reino de los cielos. Amados, en forma general podemos dividir esta serie de prédicas en tres partes o secciones. La primera se refiere al espíritu, alma y cuerpo desde el punto de vista corporal, natural o físico. La segunda trata del espíritu, alma y cuerpo desde la perspectiva del alma. Y la tercera que se refiere al espíritu, alma y cuerpo desde el punto de vista espiritual. Por favor, les pido que escuchen con mucha atención estos mensajes. Deben entender bien estos conceptos y así podrán despojarse de todo lo carnal que hay en usted y llegar al nivel del espíritu. Ahora les compartiré del espíritu, alma y cuerpo desde la perspectiva natural o carnal. Brevemente les explicaré los conceptos básicos de espíritu, alma y cuerpo. La forma en la que ha sido concebido, ha nacido y posteriormente se ha desarrollado. A continuación, trataré del espíritu, alma y cuerpo desde la perspectiva del alma. Es decir, explicaré en detalle el concepto del alma, de dónde viene y cómo se forma. Hermanos, muchos no conocen estos conceptos del espíritu, alma y cuerpo. Tampoco saben lo que es el ego o yo ni el ello. No saben de dónde vienen ni cómo se forman. Sin embargo, podrá entender todo eso en forma clara a través de esta serie de prédicas. Comprenderá cómo se ha formado y cómo ha nacido. Y al comprenderlo, podrá despojarse de toda falsedad y así llegar a reflejar el carácter del Señor. Como punto final, compartiré del espíritu, alma y cuerpo desde la perspectiva del espíritu. En otras palabras, predicaré el significado del espíritu y de la carne desde el punto de vista espiritual. Hermanos, el ser humano consiste en tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Génesis dice que Dios hizo al hombre Señor de toda la creación. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre el ser humano y los animales. A saber, solo el ser humano tiene espíritu a diferencia de los animales que únicamente tienen cuerpo y alma. Si reflexionamos sobre esto, podremos entender muchas cosas. En esta tierra hay muchos seres vivos como animales, aves, peces, insectos, etc. Y todos ellos guardan un patrón homogéneo de constitución orgánica o corporal porque todos ellos han sido creados por un mismo Dios creador. Por eso, todos tienen dos ojos, una nariz, una boca. Los elefantes también tienen dos fosas nasales, a pesar que tienen una trompa larga. Los peces igualmente tienen dos fosas nasales. Claro, no se les puede ver a simple vista. No obstante, su posición es la misma. La podrá hallar entre los ojos y arriba de la boca. Y no tienen tres ni cuatro fosas, sino solo dos fosas nasales. Todos tienen dos orejas y una boca ubicadas en la misma posición. Tanto los animales, insectos, aves como los peces tienen una misma estructura anatómica, a pesar que se presentan pequeñas diferencias de acuerdo a cada especie como, por ejemplo, las aves que tienen alas y los animales cuadrúpedos que se movilizan en cuatro patas. Únicamente los seres humanos tenemos dos brazos y dos piernas, precisamente para que podamos mirar al cielo. Tan solo viendo esto, podrá darse cuenta que todo fue diseñado por un solo creador. Y únicamente al ser humano Dios le dio espíritu, marcando así una clara distinción en su creación. Hay un número incalculable de animales. Sin embargo, solo el hombre tiene espíritu. Los animales únicamente tienen alma y cuerpo. Dios es espíritu. Por eso, Dios le dio al ser humano espíritu para que rigiera sobre toda la creación y diera inicio a la civilización humana. El hombre creó el alfabeto y la escritura para tener conocimiento y sabiduría. Todo eso lo hace diferente al animal. Con el paso del tiempo, se fue desarrollando el conocimiento y la ciencia. Florecieron diferentes civilizaciones y culturas y se dio inicio a la historia de la civilización del ser humano. No obstante, en el mundo animal no hay civilización ni escritura. No tienen ciencia, conocimiento ni sabiduría. Viven por instinto y se desarrollan dentro de los límites que Dios les ha fijado. Sin embargo, la Biblia nos dice en Génesis, capítulo 1, versículo 26, lo siguiente. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa el pasaje. La Biblia menciona que hace 3.500 años ya existía el ganado. No obstante, hay quienes aseveran que todos los animales eran salvajes y que, posteriormente, algunos fueron domesticados. Pero eso no es cierto. La ganadería ya existía desde el inicio. Incluso el ganado o los animales no salvajes fueron separados de los salvajes. Y en Génesis, capítulo 2, versículo 7, la palabra continúa diciendo, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De esta forma, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre fue un ser viviente. Por eso, el ser humano y el animal tendrán un destino totalmente diferente luego de finalizar su vida en este mundo, porque son, en su origen, concepción y propósito, completamente diferentes el uno del otro. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, enuncia, ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo o a la tierra? Hermano, como los animales no tienen espíritu, su cuerpo se extingue al morir. Sin embargo, el espíritu o aliento de vida del ser humano, enfatiza el pasaje, sube. Esto no se refiere exclusivamente al cielo, hace alusión tanto al cielo como al infierno. Cuando la escritura dice, sube arriba, está señalando que el espíritu es eterno. Y cuando menciona que desciende abajo a la tierra, quiere decir que luego de morir, se extinguen. En otras palabras, el ser humano irá, sea al cielo o al infierno. El hombre de espíritu irá al cielo y el hombre carnal irá al infierno. Por eso, solo si tiene temor reverente a Dios creador y vive en obediencia a su palabra, que es el propósito real y final del ser humano, irá al reino de los cielos. Hermanos en Cristo, ahora veamos lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo desde el punto de vista carnal o natural. ¿Qué significa espiritualmente carne o carnal? Si no sabe el concepto espiritual correcto de la palabra carne o carnal, no podrá entender a cabalidad la palabra de Dios. Suponga que oye algún hermano decir que la carne no sirve y que se debe despojar de todo lo carnal, porque eso lo llevará al infierno. Si no conoce el significado espiritual del término, podrá preguntarse por qué la carne es mala y cómo debe despojarse de lo carnal. A ver, para explicarlo, vayamos por partes. El diccionario define carne como la parte corporal del hombre o de un animal vertebrado. Sin embargo, en la Biblia este mismo vocablo describe todo aquello que es perecedero o mortal. Debe recordar este significado. Este término carne o carnal es usado muy frecuentemente en la Biblia. Hay quienes lo confunden con la carne que sirve de alimento, y eso no es así. No obstante, a veces, en algunos pasajes la palabra carne literalmente significa alimento o se refiere al cuerpo del hombre. Sin embargo, en la mayoría de los casos tiene un significado espiritual, y este se refiere a todo lo que es perecedero o cambiante. Su cuerpo también es carne, y todo lo que es visible igualmente es carnal. Todo aquello que es carnal cambia y muere, se corrompe, envejece, y con el paso del tiempo muere. No obstante, en esta tierra hay algo material que ni con el paso del tiempo se corrompe, ni cambia, ni se deteriora. A ver, ¿qué es? ¿Qué cosa nunca cambia en esta tierra? Sí, es el oro que nunca cambia ni se deteriora. Por eso, las calles en el cielo serán hechas de oro y de piedras preciosas. ¿Saben por qué? Porque en el reino de los cielos nada, absolutamente nada, se deteriora ni cambia. Por eso, Dios desea que tengamos una fe como el oro y que la refinemos también como se refina el oro. Si tenemos esta clase de fe, nunca cambiaremos. Este es el espíritu, y Dios lo cultivará a fin que tenga esta clase de fe. Sí, hermano, Dios lo llevará para que alcance este nivel perfecto de fe. Volviendo al tema, el significado bíblico de la palabra carne, repito, se refiere a todo aquello que perece y desaparece. Por eso, en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios dice que no contenderá para siempre con el hombre, y acto seguido explica la razón. Añade que es porque el hombre es carne. Es decir, Dios no tolerará por mucho tiempo a los seres humanos porque solo son carne mortal. Sin embargo, hoy Dios está con ustedes. Pregunto, ¿acaso este versículo está equivocado? Claro que no. Aquí hay una condición, y esta es que Dios no estará con el ser humano carnal. Pero nosotros no somos carnales, sino espirituales. Dios está en nosotros y con nosotros, porque somos verdaderos hijos de Dios. Somos seres humanos espirituales, es decir, con nuestro espíritu vivo y activo. No obstante, si se queda en el nivel carnal y se deja llevar por las distracciones y los placeres del mundo, Dios no estará en usted a pesar que asista y pertenezca a una iglesia. Por eso, la Biblia dice que si ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no estará en usted. Hermano, Dios busca a los que andan en el espíritu. Génesis menciona que el primer hombre Adán fue creado a la imagen de Dios y llegó a ser un ser viviente, es decir, un ser con espíritu vivo. Cuando Adán come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese espíritu muere, y tal cual Dios se lo había dicho, Adán, de un ser viviente, se convierte en un ser carnal. En otras palabras, antes su espíritu estaba vivo, pero por haber pecado su espíritu murió, es decir, ya no estuvo activo. De esa manera, el hombre que fue hecho del polvo de la tierra se convirtió en un ser humano carnal y mortal. Asimismo, toda la creación cayó bajo maldición junto con Adán y todo se volvió efímero y temporal, es decir, perecedero, que es una característica de la carne o de lo carnal. ¿Qué tal si ahora vemos algunos aspectos de este proceso de transición del espíritu a lo carnal? En primer lugar, veremos la creación y la semilla de vida. En el sexto día, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra a su imagen y semejanza y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, el hombre se convirtió en un ser viviente. La Biblia claramente describe el proceso de creación del hombre. No obstante, hay muchos, incluso creyentes, que dudan de la creación de Dios. Piensan que es imposible que Dios creara al hombre del polvo de la tierra y soplara en su nariz aliento de vida. Preguntó, ¿por qué dudan de eso? Dudan porque su forma de pensar ni sus conocimientos previamente adquiridos concuerdan con la palabra de Dios. Hermano, Dios crea cosas de la nada. Sin embargo, el ser humano no puede creer en la creación de Dios porque durante su vida ha aprendido que solo se puede crear algo de algo material. No obstante, en la actualidad esa idea ya ha sido superada. Ya ni siquiera es razonable pensar así. Hoy en día, la ciencia se ha desarrollado de tal forma que ahora sabemos que el ADN ya contiene información o códigos genéticos hereditarios que se transmiten de los padres a los hijos. Los científicos han descubierto nuevas especies de plantas en base a injertos que genéticamente producen otra clase de alimentos. Se han inventado medicinas nuevas y formas alternativas de energía en base a genes. Además, se han hecho órganos artificiales e incluso se ha llegado a clonar animales como la conocida oveja Dolly. Ya hay algunos científicos que estudian la factibilidad de clonar un ser humano a través de células y genes de personas que han fallecido. No obstante, se sabe que la clonación de un ser humano es casi imposible. Ahora bien, suponga, solo suponga que la clonación de un ser humano sea factible, incluso realizable. Siguiendo esa hipótesis, ese ser clonado sería como un animal. ¿Saben por qué? Porque no tendría espíritu. Sin embargo, por fortuna, la clonación de un ser humano aún es una presunción. Hermano, si el ser humano, siendo solo un ser creado, puede hacer eso, pregunto, ¿por qué entonces para Dios, quien es el autor de la vida y es todopoderoso, le sería difícil o imposible crear al hombre del polvo de la tierra y darle vida soplando en su nariz el aliento de vida? Hermano, todo es posible para Dios. A pesar que el conocimiento humano no lo pueda concebir, el poder de Dios va más allá de todo límite. Así que, si se despoja de esos argumentos y pensamientos carnales y acepta y practica la palabra de Dios con un amén, podrá obedecer y creer todo lo que la Biblia menciona, incluyendo la creación de Dios. Amados hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Génesis capítulo 1, versículo 28, menciona, En otras palabras, Dios les dio la capacidad de reproducirse. Dios no quería que solo Adán y Eva se multiplicaran. Dios les dio esa misma capacidad de reproducción a todos los animales, aves e insectos. Todos tienen el mismo aparato reproductivo. Claro, los animales no se unen como el ser humano. Ellos tienen ciertos periodos para procrearse. En esos periodos no pueden controlarse. Dios los hizo así y por eso los animales se reproducen en ese determinado tiempo. Las hembras buscan a los machos y viceversa. Reitero, Dios no quiso que solo Adán y Eva se reprodujeran. ¿Se imaginan qué triste hubiera sido si Dios hubiera colocado en este vasto universo únicamente Adán y Eva? Por eso, Dios les dio a Adán y Eva las semillas de vida, es decir, el espermatozoide y el óvulo, para que se reprodujeran. Así, Dios hizo posible el cultivo del ser humano tal como el agricultor siembra la semilla en el campo y la cosecha cada año en época de ciega. Hermano, Dios es el padre de nuestro espíritu, así como de nuestro cuerpo, porque la semilla de vida viene de él. La semilla de vida de nuestros padres con la cual nos procrearon viene de Dios Padre. Amados, hay algo que debe entender correctamente en el proceso de concepción de la vida. Hay quienes pueden pensar que la naturaleza del bebé, tal como el sexo o género, el temperamento, la inteligencia, etc., todo eso lo decide Dios. Sin embargo, a pesar que Dios le da al ser humano la semilla de vida, él no interfiere en el proceso de fecundación del espermatozoide con el óvulo. En otras palabras, Dios no decide el sexo del bebé que va a nacer, ni tampoco si el bebé va a ser de constitución fuerte o débil. Tampoco determina el nivel de coeficiente de inteligencia ni el temperamento de la criatura. Un agricultor, al momento de cosechar su campo, recoge tanto la paja como el trigo. Igualmente, el género, temperamento, inteligencia y otras características del bebé se determinan por la combinación del espermatozoide con el óvulo. No obstante, debe comprender que hay un factor decisivo en este proceso de fecundación y es la herencia de cada uno de ellos y el cuidado que cada uno ponga en el tiempo del embarazo. Muchos de esos factores, tales como el nivel de inteligencia, la salud y otras características, dependerán de la madre. Con esto, no estoy afirmando que la madre es responsable de todo. Si, por ejemplo, el esposo es violento e irrita y pelea con la madre durante su embarazo, la responsabilidad del carácter agresivo o de la hiperactividad del niño será del marido. Así que, ambos, es decir, el padre y la madre, influirán en el ADN de la nueva criatura. Hermano, incluso usando las mismas semillas, la cosecha será diferente dependiendo del agricultor. Si un agricultor se esfuerza al máximo en cuidar el campo, cosechará mucho trigo y poca paja. Sin embargo, si el granjero es perezoso y no se esfuerza en cuidar el campo, cosechará mucha paja y poco trigo, a pesar que ambos han usado las mismas semillas. Igualmente, un gran porcentaje de las características del niño dependerá del esfuerzo y cuidado de los padres durante el embarazo. Lo mismo sucede en el caso de niños que han nacido con alguna discapacidad o capacidad especial. Dios no los hace nacer así. Es decir, Dios no es responsable de eso. Nacen con esa discapacidad debido a que han heredado esa debilidad corporal de sus padres o por error humano en el parto. Desde luego, hay casos en los que esos niños nacen así producto del pecado generacional de sus ancestros, pero en la mayoría de los casos es resultado del error humano o de las deficiencias genéticas. Por ejemplo, hay algunas medicinas que son prohibidas para una mujer en embarazo porque pueden causar cierta deformación en el embrión. O, si la gestante sufre alguna caída fuerte, el cerebro de la criatura podría dañarse. A pesar que el embrión está en la placenta en el vientre de la madre, un impacto fuerte podrá dañarlo. Además, durante el parto, la cabeza del bebé puede lastimarse. Hay muchos accidentes que pueden ser provocados por el hombre y que pueden causar deformidades genéticas en el embrión. Sin embargo, en ocasiones Dios mismo controla y dirige la concepción de ciertos niños. Y lo hace cuando los padres oran con fervor y con fe. En la Biblia se menciona varios de estos casos. Por ejemplo, Dios le dio a Ana, siendo estéril, un hijo, a Samuel, el profeta de Dios. Asimismo, por el profeta Elías, Dios le dio un hijo a una mujer. Lo mismo fue con Job. Luego que Dios procesó a Job y lo santificó, lo bendijo abundantemente. Job tuvo diez hijos y sus hijas fueron las más bellas en todo el oriente. Y eso fue producto de la bendición de Dios. Esta misma clase de milagros se ha dado en esta iglesia. Por ejemplo, una mujer que abortaba cada vez que se embarazaba vino para que orara por ella. Su cuerpo se había debilitado mucho para dar a luz un bebé. Así que la fui a ver y le di una palabra de Dios. Le dije de parte de Dios que si guardaba santo todo el día domingo para el Señor y oraba con fe, Dios fortalecería su cuerpo y podría dar a luz normalmente. Esta hermana obedeció la palabra que le di y luego que oré por ella, dio a luz un niño saludable y robusto. Además de este testimonio, hay muchos otros más de hermanas que por años no podían tener hijos y que luego de orar por ellas, dieron a luz hijos sanos y saludables. Incluso hermanas que han pedido a Dios que su hijo fuera varón o mujercita, Dios ha respondido su petición. Hermanas que por 10 o 15 años no podían tener un bebé, luego que oré por ellas, dieron a luz criaturas robustas y sanas. Y Dios no solo ha obrado así en esta nación, sino incluso en hermanas de otros países. Asimismo, bebés que genéticamente les habían detectado el síndrome Down nacieron normales luego que sus padres me pidieron que orara por el bebé. Sí, hermanos, hay padres que son estériles porque su semilla de vida es débil o por cuestiones orgánicas. No obstante, han sido bendecidos con hijos por su fe en Dios. Hermano, no hay algo imposible para Dios, y todo es posible al que cree. Hermanos, en Cristo, hay padres que han deseado tener un niño y otros que han deseado una niña. A veces, antes del parto, los padres me piden que ore para que el bebé sea varoncito, y lo hago, y el bebé que viene al mundo resulta ser varón. Bueno, quizás se pregunte, ¿qué es lo que Dios hubiera preferido, un niño o una niña? Hermano, Dios no discrimina entre varón y mujer. No obstante, parecería que, de acuerdo a la Biblia, Dios ha usado más a los hombres que a las mujeres. Por ejemplo, el capítulo 25 del libro de Génesis señala que Dios, desde el vientre de su madre, escogió y amó más a Jacob que a su hermano Esaú. Y eso no fue porque Dios discriminó a uno en perjuicio del otro, sino porque Dios ya sabía de antemano lo que iba a suceder y conocía que el corazón de Jacob era mejor que el de Esaú. Era porque el pueblo escogido de Dios debía seguir creciendo en número y no debían ser descendientes de Esaú precisamente para no heredar su corazón. Siguiendo esta misma línea de reflexión, la Biblia parece sugerir que Dios se agrada más con los hombres que con las mujeres porque el corazón del varón es más constante que el de la mujer. Sin embargo, vemos que mujeres como Débora y Esther fueron grandemente usadas por Dios, salvaron a la nación en momentos en que ningún hombre lo podía hacer. Y eso fue justamente porque Dios vio la fortaleza interior y la firmeza de corazón que ellas tenían y que, al igual que un hombre, podían mantenerse firmes enfrentando situaciones adversas. En el Nuevo Testamento, una mujer, María Magdalena, fue la primera que dio testimonio de la resurrección del Señor. Cualquiera de los discípulos pudo atestiguar la resurrección del Señor. Pudo haber sido Pedro, Juan o Santiago. No obstante, María Magdalena fue la primera que vio al Señor resucitado. Incluso, el Señor le habló. Por este episodio, podemos inferir que el Señor amaba más a María que a los demás discípulos. Proverbios, capítulo 8, versículo 17, recalca. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, para Dios es igual que su bebé sea niño o niña. Lo que a Dios le importa es su corazón y su actitud frente a la vida. Y a usted le debe importar agradar y amar más a Dios que al hombre. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ustedes están aprendiendo principios y conceptos del mundo espiritual para entrar al reino de los cielos, tal como los estudiantes lo hacen en el colegio o la universidad. Ahora bien, los estudiantes no solo escuchan la clase, sino que a sí mismo repasan y memorizan lo que han aprendido. De la misma manera, deberá ser suya la palabra de Dios. Es decir, memorizarla y meditar en ella. En otras palabras, deberá grabarla en su mente y corazón e igualmente ponerla en práctica en su vida diaria. Hoy hemos visto cómo Dios creó al ser humano y cómo puso en su ser la semilla de vida. Espero que a través de estos mensajes lleguen a comprender la gran importancia de esta serie de prédicas que le van a revelar en forma clara cómo Dios creó al ser humano con espíritu, alma y cuerpo y por qué el verdadero propósito del hombre es reflejar el corazón y el carácter de Dios como Señor de toda la creación. Usted debe saber de dónde viene, por qué vive y a dónde irá después de esta vida. Los que somos cristianos lo sabemos. Por eso vivimos una vida digna de un hijo o una hija de Dios como verdadero ser humano. Sabemos dónde está nuestro verdadero hogar porque somos solo extranjeros en esta vida. Sabemos que al final de nuestros días iremos a nuestro verdadero hogar y por eso obedecemos la voluntad de Dios y vivimos como seres humanos creados a la imagen de Dios. El que tiene claro cuál es su verdadero propósito en este mundo y lo cumple de acuerdo a la voluntad de Dios, entrará al reino de los cielos. Caso contrario, irá al infierno. Hay un himno que dice que nuestro verdadero hogar está en el cielo. En estas prédicas sabrá por qué decimos que nuestro hogar está en el reino de los cielos. Comprenderá igualmente el misterio encerrado en esa pequeña semilla de vida invisible al ojo natural llamada espermatozoide y óvulo. Solo las podrá ver usando un microscopio. Esas diminutas semillas de vida contienen el carácter, la constitución física y otras características propias de la naturaleza de cada uno. ¿Se imaginan este misterio? Repito, en esas pequeñas semillas vienen las características genéticas de los padres. Es algo realmente sorprendente. Por eso, los hijos heredan no solo el aspecto físico, sino también los hábitos e incluso las manías de sus padres. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de esta serie de mensajes, lleguen a entender que hay un solo Dios creador tras la creación del ser humano, y así logren amar y reverenciar de todo corazón a este gran Dios de amor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal y cáncer, a la piel, sana el SIDA, la leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia, a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera, Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo. Otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos tuyidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa, que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Padre, bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Dios Padre, manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.